Eh, estaba viendo una campaña para limpiar el río, ¿no? El otro día salí a navegar En el medio del río, San Antonio, Río de la Plata, tiré la ancla No enganchó, levanto una bolsa enorme, te juro por Dios, una bolsa enorme de basura, de nylon La desengancho, tiro en otro lado otra bolsa más El fondo del río de la Plata es un sumidero de mierda y de basura Los barcos que van a navegar, les voy a contar una historia Porque esto viene bien para lo tarado, esto que hacen ecología Que no dejan poner una sombrilla porque son ecologistas, ¿viste? Entonces, no te dejan poner una sombrilla, no, acá no Y esto le explico al intendente de San Fernando, al intendente de Tigre Que se haga una campaña Una vez el juez Pioti, cuando era juez Desde un helicóptero grabó, filmó y fotografió Todas las fábricas que tiran los afluentes al agua Y empezaron a poner piletones con pescaditos Diciendo a nosotros depuramos el agua antes de mandarla al río Mentira, por un lado tenían los pescaditos y por otro lado el agua seguía saliendo Al canal aliviador, que es el que costea toda la autopista del buen aire Todas las villas que están acostadas a la autopista del buen aire Tiran todos los residuos cloacales, gallinas muertas, caballos muertos Tripa, todo lo que vos quieras el agua Los mataderos también El río de la Plata es un enchastre Si vos te tirás en el río de la Plata y te hacen una autopsia Encuentran un poco de mierda en el agua O mejor dicho, encuentran un poco de agua en la mierda Porque ese 99% de gonococo, trococo, picchoscoco Lecoco y coco y la puta que lo parió Entonces, realmente tenemos un río que es una mugre Vos, en el río San Antonio, tenés un promedio de 1200 barcos por fin de semana 1200 barcos con 5 personas, 10, 12, 8 cada uno Esas personas hacen popó, 1 y 2 Ese 1 y 2 va al agua En otros países los barcos tienen cámara séptica Donde cuando llegás a la marina, te meten un caño como la higiénica Chupan los desechos cloacales con un camión Acá, cuando vos traes un barco a la Argentina, eso se anula Y se manda directamente un caño al agua Total, este es un país sudaca Y después nos quejamos que tenemos este... Este... Este riquiacolis y toda esta mierda Cuando vos en otros países tomás el agua Y yo trato de capitalizar lo que pago Trato de capitalizarlo en aprendizaje Cuando te sirve la Coca-Cola en algún otro país Desde la máquina, decís, qué gusto lavandina tiene No tiene gusto a Coca-Cola Es porque el agua tiene sobredosis de lavandina Para que no haya este riquiacolis Acá, dicen, no me consta Que en obra sanitaria hasta hay una trampa con la cantidad de cloro que se le mete al agua El agua tiene que tener gusto al cloro Y si es posible, descomponerte por el cloro Pero matar las bacterias Por eso que hay tantos chicos con diarrea Y tanto problema estomacal El agua del río La Plata es una mierda El agua del río La Plata está repodrida Si vos te bañás Yo veo los tarados que van en moto de agua en el río Y le digo, lo come mierda Los van contentos con la moto de agua Y les pega el agua en la cara Y eso es todo desechos cloacales El agua es marrón El agua es pesada El agua es asquerosa El canal aliviador Que viene por el camino de los remeros en Tigre Que viene desde el camino del buen aire Abajo, a un metro de profundidad Hay colchones, elásticos de cama Eso es lo mejor A margen de eso, caballos muertos Perros muertos Chicos muertos Porque voy a decir una cosa muy dura Se han encontrado fetos por doquier Porque abortan y los tiran al agua Esto es duro decirlo Pero es real Esto es para los boludos Que dicen no al aborto En las villas de emergencia En los barrios Hay una mina que se mete Una rama de perejil Una aguja de tejer Y tienen lo que se llama Un aborto aséptico Yo quiero decir Si vamos a jugar a ser hipócritas Seamos todos hipócritas Si el tipo que se droga Habla en contra de la droga en televisión Si el tipo que se dedica a afanar Habla en contra de los chorros Es hipocresía Hay que hablar con la verdad Es un país muy erroneoso Tenemos un río que es el reflejo del país Sucio No es el río de la plata Es el río de la mierda No te podés bañar Porque el agua está súper contaminada Lo que pasa es que es lo mismo Que pasa en Nordelta Con los afanos Aparecen los internet Y dicen no digan nada Para no sembrar el pánico No te podés bañar en el río de la plata Porque el río de la plata Es una cloaca viva ¿Entendés? A mí me da asco Hasta tocar un hilo Si voy a pescar Recoger el hilo Porque me da asco De la mugre que tiene Somos muy sus Y vos ves que tiran las botellas Ahí le digo al intendente de San Fernando Con el que no tengo nada Ayer me hablaban de la maravilla Que hizo mi rey Es verdad Es un gran intendente Ahí donde está Marinas Norte Que se estaban peleando Por la tendencia de Marinas Norte Van los morochos a pescar Los fines de semana Fumar marihuana A escuchar bailantas A vender droga Se ponen en pedo Y tiran botellas De cerveza al agua Botellas de Coca-Cola al agua Bolsa de nylon al agua Todos los residuos Los vuelcan en el agua Como si fuera un gran tacho de basura Y ahí no está la municipalidad Diciendo No arroje los residuos al agua Desde los barcos Que son los ricos Que están enfrente Porque de este lado Están los pobres que pescan Y enfrente de los ricos del barco También Comen asado arriba del barco Tiran toda el agua Todos los desechos al agua ¿Por qué tenemos que perjudicar tanto? Y después tenés a los boludos Los ecologistas Que cuando vos decís Vamos a hacer unas parrillas Acá al costado del río O vamos a hacer un muelle No, no Porque va contra No, porque se opone A la ola verde No, es mejor juntar En la costa del río Pañales descartables Botellas rotas Fetos Caballón muerto Perro Es una mierda, chicos Entonces realmente Tenía que haber una campaña Cojuda De concientización Y una campaña Cojuda de multa El tipo que tiene una botella al agua Le cobras con el documento Chicos No es imposible Como a los boludos De los bicicletas Que van por la bicicenda De contramano Y te llevan por delante Vos lo paras al boludo Le pedís el documento Y sobre el documento Le hacés una multa Y no necesitas Tener patente del auto En todos los países del mundo La patente del auto Es el número de tu documento Tu nombre O una identificación No necesitas Tener 20 patentes de auto 500 patentes de auto No necesitas Ir en bicicleta Y decir No, estás libre de pluma y paja Porque van en bicicleta ¿Qué querés que le haga? Tienes un documento Dame el documento 10, 56, 82, 44 Listo Vos tenés que garpar Cuando renovás el documento La multa por boludo Por andar por la bicicenda Los pedos Por llevarte gente por delante Y por cruzar en rojo Porque los pelotudos Que andan en la bicicenda Que son los biciludos Le digo yo Porque no pueden ser más pelotudos Se ponen casco de boludo Cara de boludo Y bicicleta de boludo Y cruzan Por ejemplo Álvaro Estoma Cruzan las avenidas Los pedos Porque se creen Que porque van en bicicleta El auto les tiene que frenar Y cruzan en rojo Entonces se les puede Hacer una multa a todos Al que tiene la botella Con el documento Al que cruza la calle Con los auriculares Con el documento Al que va en bicicleta Los pedos por la bicicenda Creciendo que dueño En la calle Con el documento Al que escupe en la calle Con el documento A los grones Que hoy van a Plaza de Mayo Y van a cagar en la calle Y mearen la calle En la puerta de los locales Y pararlos Cuando está orinando El otro día Venía para acá Había un tarado Se bajó del auto Un viejo Y se puso a orinar Contra un árbol Con el coso afuera Exhibicionismo Hacen una multa Llévatelo en cana ¿Qué es eso De que se puede orinar En cualquier lado? Que todo el país Es un gran baño Que acá vienen a Palermo Las pendejas Y después se baja la bombacha Como las hemos visto Contra los árboles A mear como yegua ¿Qué es eso De que cualquiera Hace lo que quiere En la puerta de tu casa Van a ver el partido de River Todo el barrio River Cagado Meado Por estos negros Que van a ver el partido ¿Por qué tenemos Que estar soportando eso? Pregunto, ¿no? Además se esconden los autos El día del partido con River Porque por ahí te lo rompen Ahora yo pregunto ¿Para qué tenés Un documento como ciudadano? Esa es la patente tuya Vos con el documento Podés pagar la multa Todo podés con el documento Entonces que la cara Pida los documentos Señor Usted acabate Una botella de plástico Del auto ¿Me da el documento? Listo Acá está Señor Usted escupió En la calle ¿Me da el documento? ¿Están autorizados a hacer eso? Es lo que no sé Sí, están autorizados Sí, lo que pasa es que No se hace Pero si el policía Porque si te ven con el celular Hablando Sí, te anotan la patente Pero si tiran algo Si el policía Está jugando con el Está mandándole a la novia Mensaje de texto No va a parar